¿Eh? Que no estés andando así sin control. Nosotros no tenemos violencia. Ay, hombre. No tenemos violencia pues nosotros. Ay, está caballito, ay, hombre. Yo le iba a pagar un calito. Era hoy cuando la pedí a comer de ayer. Y de chepa, de chepa llegué a Jané vivo. Ay, sí. Y vea, ya nomás quedamos nosotros los dos más chiquitos. Ay, no, mi hijo, no. Ay, no. ¿Y a qué hora salió? No tengo esa vida, mi hijo, que estamos muy acabados. ¿A qué hora usted salió de allá? ¿Cómo? ¿Usted amaneció? Cuatro veces en el monte. ¿Y las hambre? ¿Qué comen? Ay, hombre. Ay, hombre. De noche no se come, casi. Sí, sí, yo estoy como famoso en Nueva York. Sí. Pregúntale, pregúntale. Bienvenidos a la vida del campo, Heredé. El video que tocaba hoy era de Bayaguana en Monteplata, ya que esa serie no ha terminado todavía. Pero debido a que Lolo, uno de los personajes más conocidos de la vida del campo, Heredé, se había perdido entre las montañas de Manabao, tratando de llegar a Juncalito, un campo de Santiago. Interrumpimos la serie para que ustedes supieran lo que pasó con Lolo. Pero resulta que después de visitar a Lolo, ya cuando venía yo saliendo de su casa, me encontré con su hermano. Sí, el único hermano de Lolo, Chichi. Siempre he querido conocerlo. Y pues, en este video hoy, lo conocerán ustedes junto a mí. Serán dos videos más. Y después continuamos con la serie de Monteplata y Bayaguana. El primerito ahí. Sí. Vean qué sorpresa, señores. El amigo Chichi, ¿verdad? No me subí. Hermano de Lolo. Yo me iba y lo encontré por aquí, por estos caminos ya. ¿Cuántos años usted cree que Lolo tiene, más o menos? Ah, pero como noventa y ocho. ¿Noventa y ocho? Como ochenta y ocho. ¿Usted tiene cuánto usted? Ochenta y cinco. ¿Y usted le lleva uno, eh? No, eh. Es más viejo que yo. ¿Lolo es más viejo que usted? Sí. Ah, ¿puedes decirle que usted es más viejo? Sí. Ah, ¿es más viejo que usted? Sí. Oh. Más para abajo, derecho. Pero ahí la gente lo conoce, uno pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Y usted vive solo allá? Sí. ¿Solito? ¿Y quién le cocina? Yo. ¿Y usted cocina? Yo estoy cocina. Oh. Hola. Bueno. Estamos llegando a la casita de Lolo. Vamos a ver cómo va a ser el encuentro entre ellos. Pues. Hay que, prezita. Que prezita. Que prezita. Mienpa cupicita. Vi acá periodista, laye. Mienpegita. Perfecto. Bueno. de Lolo. Por aquí. ¿Por ahí es? Sí, es el caminito. Ya llegamos a la casa. Saludo. Saludo. ¿Por qué el barco? El barco. ¿Por qué? ¿Por qué el barco? Ahora voy para allá. ¿Cómo está la cosa? Está buena. Póngase contento. Estamos vivos. ¿Vivos? ¿Vivos? Si. Si usted está vivo, yo también. Estamos ricos. Sí. Porque ahora mismo. Tengamos que darle gracia a Dios. Por esa larga vida que nos ha dado vida. Es la que nos falta toda la vida. Para que lo sepa. Pues venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. No encontramos el camino, Lolo. Yo me devolví para encaminar. Ay, sí. Porque él casi no se acuerda del camino. Porque... No. Cualquiera. Ve ayer. Si yo viajé allá un amigo que me agarra. Y no me deja coger para allá cuando yo fui. Yo no me deja coger para comer. No estés andando así. ¿Eh? Que no estés andando. Así, sin control. Andando. Ay, pero estamos... Estamos un poco socavados. ¿O qué? Ay, porque ven este es más chiquito, vea. Nosotros... El más chiquito de mamá. Ah. Nosotros no tenemos violencia. Ay, hombre. No tenemos violencia. Pues nosotros. Ay, está caballito. Ay, hombre. Está caballito, mi hijo. ¿Y qué le brindo? ¿A mí qué? Ay, hombre. Yo estoy vivo acá. Ya está. Usted se bebe un... Un... Algo de lo que trajo mi amigo. ¿Y qué fue? Ay, yo... Un ensure. Un cerveza. ¿Se bebe? Un juguito. Ah, sí. Vamos a ver. Ah, no. De limón hay. De limón hay. Jugo. Jugo no. Choco rica. Choco rica, ensure. La perrita. Sí, besita, negra. La perrita. La perrita. La perrita me conoce a mí. Sí, sí. Ella me conoce. Y no me va a visto nunca. La perrita. Gracias. Ay, todo el mundo despedigado. Sí. Que no pasan baixa de año y no nos vemos. No es fácil, hombre. Sí, sí. A ver, meta la mano ahí. A ver. A ver lo que le gusta. A ver lo que hay ahí. Puede sacar. Di sacando. A ver cuál es que le va a gustar. Ay, hombre. Mi hijo. Pues yo crea lo que el más joven era usted. Ay, no. No. Es chiche. El más joven es él. Es rica. El más viejo que él. Nada más quedan ustedes dos. Este es un ensure. Es un ensure. Es una leche rica. Choco rica. Choco rica. Pues, buébese. ¿Será esta? Sí, está bien, está bien. Buébese esta. ¿Quién se visita? ¿Quién también? Damele una a él. No, gracias. Que yo, yo comí ya. Muchas gracias, chiche. Sí. Yo comí. Pues, guay de la sota, Lolo, entonces. Yo, yo, yo vengo de San José de la Mata un día y cuando llego a Juncalito compro un refresco y me lo bebo. Y me comenzó ese dolor ahí. Ese dolor ahí. Yo le iba para Juncalito, era cuando la pedía que me di ayer. Y de Chepa, de Chepa llegué a Jané vivo. Ay, sí. Y me acostaron en la clínica en un mueble, en una cama. Y a poquito rato me mandaron a Jarabacoa. Y allá estuve más de dos meses interno. Uy, todo el trabajo, él estaba casi muerto. Ay. Sin nadie que hiciera por usted. Ay, y no tenía dolencia de ningún familiar porque nadie lo sabe. Porque usted no tiene a nadie tampoco. No. Usted no tuvo hijos tampoco. No, no, no. Yo tuyo, porque tiene un vicio, que todo lo que consigue se lo bebe de ron. Chiche, pero ese no es hijo tuyo tampoco. Ese es hijo mío. ¿Por qué? Yo no quiero saber por eso. Porque se ha dejado dominar de un disparate. Oiga eso. Usted sabe lo que es. Bueno, más hijo. Y vea, ya nada más quedamos nosotros los dos más chiquitos. Nada más quedamos ustedes dos. Sí. Y sin familia, como que dice. Lo que dice, lo vea ahí y vea las condiciones. Cree que es más viejo que yo, vea. Mmm. Ay, porque está más acabado. Pero fue que yo me tiré a muerte. Se tiró a la muerte. Para poderme salvarme. Para no morirme de hambre. Yo cogí, agarré una carretilla. Me fue allá a trabajar con la carretilla. Vendiendo víveres. Así. Y llevándolos de un sitio a otro. Ay, hombre, oiga eso. Así. Y cómo usted vino aquí ahora a pie? O sea, cómo usted llegó a Manabao desde allá de Jané ahora? Yo amanecí en Guanajuma. Amanecí. En Guanajuma. Y vino en máquina hasta Jarabacoa, verdad? No. Vine... Por el lado de... Por el lado de la cabina o de Jumonuco? Pues, acá vimos. Pero a pie? Sí. Usted viene a pie desde Guanajuma? Sí. Oiga, Lolo. Ay, no, mi hijo. No. Ay, no. ¿Y a qué hora sale? No debe de esa vida, mi hijo, que estamos muy acabados. ¿A qué hora usted salió de allá? Ay, que estamos... Hoy. Sí. Amaneciendo. Vea. Y ahora fue que llegó. No encontró ni una bola en el camino. Yo llegué temprano. ¿Anda es quién? A Jarabacoa. Ah, a Jarabacoa. Ah, sí, así. Entonces cogió para acá. Ay, hombre. Pero a pie también. No. Ah, porque... Ah, encontró bola. No faltan vehículos. Y Mario y de Francica. Si Mario y de Francica están en el pueblo. No temas, mi hijo. Que Mario... Eh... Es un hombre. Que si usted tiene que darle... Lo coja y si no tiene nada... Se lo lleva. Ay, hombre. Se va. Se va. Pero Chiche... Chiche de que sabe... Es décima también, Lolo. ¿Cómo? Ah, no. Chiche sí. Chiche sí sabe. Chiche es poeta. Ella es poeta. Yo no sé si lo hubiera dejado, pero ella era poeta. De que no se acuerda ella. No se acuerda ella. No se acuerda ella. De que no se acuerda ella... Ése son sitios que se pasa. Trabajando. Êse son sitios que se pasa trabajar. Igual que usted, entonces, anduvo el mundo. No. Trabajando. Esa y anduvo mucho, pero lo que pasa... Lo que pasa es que yo anduve más que ahí. Porque yo... Era para mi mamá, darle de comer y a ese muchacho, a Daniel que estaba criándolo. Como los animales, cuando yo tenía eso. ¿Cómo? ¿Usted amaneció? Cuatro veces en el monte. ¿Cómo? ¿Que se perdió? No, que me perdía y al lado de los oscuros. ¿Usted se ha perdido cuatro veces en el monte y amanece así? ¿Y entonces? El señor anda conmigo. Él me defiende. ¿Y las hamburgues que come? ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! De noche no se come casi. Pero es de día, es de día. Pero casi yo de noche. Bueno, pero se pasa, no es fácil. Una noche, tuve yo, la primera noche que yo me perdí, me senté en el tronco de un pino. Y ahí amanecí, sin poder dormir, pues los mosquitos. No, oye, el río que está ahí todo el agua con esos aguaceros que caían ahora en estos días. Cuando te crucé el puente estaba oscuro todavía. Ahí puedo. Estaba oscuro cuando yo llegué al río. Era acabando de amanecer. El puente. Oye, ¿dónde cruzaste allá? Allá, ¿qué puedo? Por ahí, por la palmita. Ah. Chiche, ¿no se acuerda de alguna vez? Digo yo, Chiche, tal vez se acuerda de alguna para yo que no lo he oído nunca, Chiche. Creo que la pesita está inventando. Yo le voy a decir una. Tal vez usted le acuerda una, diga usted una luego. Yo le voy a decir una. Si se le refresca la mente a Chiche. Muchachita, muchachita. No te canses de esperar. Porque el tiempo ha de llegar. Y esperar más todavía. Espera que llegue el día. Para que estemos gozando. Mi vida, no estés dudando que yo me caso contigo. Para cumplir lo que te digo, mi vida voy caminando. Cuando, cuando yo estaba en el ETE, que estaba, tenía, yo estaba estudiando cuando se había un concurso de décimo. Que decía, el tema decía, organizado Podemos. Riqueza. Como las abejas viven unidas al alemán. Nosotros también debemos de vivir en sociedad. Viviendo con igualdad sin ninguna diferencia. Con positiva conciencia y una buena comprensión. Así nos reuniremos el día de la graduación. Oh. Las hormigas son chiquitas, pero tienen comprensión. Nosotros les superamos y nos falta compasión. Demosle superación a nuestra mentalidad. Y qué bonito será cuando nos ganemos el cielo. Ah, pues. Así formaremos un pueblo el día de la graduación. Esa la inventó usted para la graduación. Sí. A la vaca me refiero que la trancan con alambre. Que se fajan a dar gritos cuando ellas miran su sangre. Viven igual que una enjambre todita muy reunida. Qué palabra preferida cuando se mienta la unión. Así quedará bonito el día de la graduación. Es increíble la mente de ustedes, Lolo. Viene de familia. O era toda la familia de ustedes. Ustedes dos, nada más. ¿Eh? Nada más fue ustedes dos los que aprendieron décima. De los dos hermanos. Yo no sé porque la familia es laidísima. Puede haber profesores y estudiantes en la familia de nosotros. Porque vean los Morontas, los Rodríguez, los Torres, los Hernández. Nos tocan todos los papallillos. Los Rodríguez. Sí. Es igual. Todos los papallillos nos tocan a nosotros. Sí. Usted sabe que como el mundo es tan grande. La gente estudia mucho. Sí. Y en una parte se estudia una cosa y en otra otra. Otra. No es la misma. ¿Y canciones, Chiche? Cántate. La canción. Yo cantaba y ponía a la gente a gozar, pero se me dañó la voz. Porque Lolo sí sabe muchas canciones. Yo tenía, yo tenía dos canciones. Yo grabé dos canciones que las hice yo. Se la saqué a una muchacha. Sí, sí. Yo estoy como famoso en Nueva York. Sí. Pregúntale a Lolo sí. Sí, yo soy famoso en Nueva York. Sí. Y más para allá todavía. Y más para allá. Está bien. Sí. Aquí viene gente de tu aparte. A conocer mi mamá. Ajá. A veces salen gente ya de noche con la alpesa. Y el motor allí esperándolo. Allí de aquel lado. Hasta del Santiago. Ajá. De más para allá de Santiago. De San José la Mata. Tenían una bruja en el lagarrán en Pedregal de Jarabascó. Mmm. Pero no se piensan. Y la tenía, una vieja de que era. Una vieja. Y la tenían en el cuate presa. Ajá. Pa' que no... Y no se piensan de era la vieja. ¿Quién no creyó de Pedregal? Es que el mundo está lleno de brujas. En la cañería. ¿Está bien? La bruja. La bruja se está así. ¿Y Chiche sabe de cuento suyo Lolo? Del indio que se le apareció aquí? No. Él no sabe. Él no supo de eso. Un indio. Un indio. Un indio en ese arroyo. Que vive allá arriba. Entre ese arroyo. ¿Vive? Tiene una piedra que tiene como dos tamaños. Ahora un pequeño adelanto del próximo video. Todo iba bien entre Lolo y su hermano hasta que... Puro que yo lo digo porque era verdad. ¿Tú lo dices? Porque era verdad. De boca. ¿Tú lo dices? No, de boca no. Yo lo digo como quiera. Tiene compromiso. Ahora a ti está bueno que te pasara. Porque cuando ella tenía amores con los locos. ¿Por qué? Y mira. Ella tuvo todos los hombres que le pareció. Porque tú vivías. Sí. La mujer dale motivo. Dale motivo. Y con todos los cuerpos que te pegó hasta. Y todos los cuerpos. Tú tienes pruebas de eso. Mira. El hijo m**** era de ella. Pero a mí se me importa. Y mira por ella. Si esa vieja se me muere de hambre. No eres tú que va a pasar el sentimiento que soy yo. No. Que quería hacer lo que se podía y lo que no se podía. ¿Quién? Nadie. Si creen que este video se merece un like. Se lo agradeceríamos. También. Pueden apoyarnos compartiendo el video. Comentando. Y ahora les dejo estas pantallas finales. El video anterior de Lolo. Hablando de cómo se perdió. Y también les dejo los videos. De la serie de Bayaguana en Monteplata. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. La Vida del Campo RD. Yo soy Francis Díaz.